¿Qué es el artículo 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos? La trata de personas con fines de explotación sexual es sin duda la esclavitud del siglo XXI. A lo largo de todo el siglo XX, desde el plano internacional, se ha ido creando toda una serie de herramientas jurídicas que han aportado esas herramientas necesarias para abordar desde el plano internacional esta cuestión. Cabe destacar la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional aprobada por la Resolución 55-25 de la Asamblea General de Naciones Unidas en el año 2000. La misma viene acompañada por el protocolo adicional para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, particularmente la de mujeres, niños y niñas. Este protocolo es también conocido como el protocolo 2000 y es de vital importancia. En primer lugar, su título evidencia que las mujeres son las principales perjudicadas en el delito de trata de seres humanos con fines de explotación sexual. En segundo lugar, esta herramienta jurídica del ámbito internacional es muy importante porque ha servido para que los países tengan una definición de lo que es la trata de personas. Este protocolo, como decimos, conceptualiza la delincuencia como un problema global en el que todos los países han de estar implicados en su lucha desde una perspectiva transnacional. Además, este protocolo ratifica la posición de los países firmantes en el plano internacional a la hora de tomar medidas jurídicas en su lucha contra la trata de seres humanos, incluidos, por supuesto, los países formalmente democráticos e igualitarios. Como decimos, este protocolo nos ofrece la definición de lo que es la trata de personas, resaltando tres elementos básicos de este delito, como es la acción, entendida como la adaptación, el transporte, el traslado, la acogida o recepción de personas, los medios, cuando se recurre a la amenaza, al uso de la fuerza, como la coacción o incluso el fraude, el engaño e incluso el abuso de una situación de vulnerabilidad, y además recoge el tercer elemento, que son los fines, como en nuestro caso, es la explotación sexual, aunque existen otros fines como sería la delincuencia, la explotación laboral, la medicidad, etc. Sin duda, tiene un especial peso el fin de la explotación sexual. Informes procedentes de la Oficina de Naciones Unidas contra el Crimen Organizado evidencian que las mujeres son las principales perjudicadas en este delito. Como decimos, este protocolo es muy importante por establecer lo que es la definición de trata de personas. Es importante tenerla muy clara porque esta definición será la que asuma nuestro Código Penal, como vamos a ver posteriormente, tras la reforma del año 2010, en cuya exposición de motivos España evidencia la necesidad de asumir los compromisos internacionales en esta materia. Existe esta definición, nos ha servido también para poder diferenciar entre el tráfico ilícito de personas migrantes y la trata de personas. Por tanto, conviene explicar las diferencias que existen entre ambas cuestiones. No obstante, es necesario aclarar también que las redes internacionales de tráfico ilícito de personas y las de trata se encuentran íntimamente ligadas, puesto que usan con frecuencia los mismos canales de traslado de personas. Las diferencias residen principalmente en varios puntos. En primer lugar, el bien jurídico protegido, el traslado, los medios empleados y el fin de las víctimas afectadas por ambas cuestiones. El tráfico ilícito facilita el traslado, el viaje a las personas migrantes cruzando fronteras internacionales. Es decir, que el tráfico ilícito de personas migrantes es la facilitación de la entrada ilegal de una persona en un estado parte del cual dicha persona no es nacional ni residente permanente con el fin de obtener directa o indirectamente un beneficio financiero u otro beneficio de orden material. Este delito se consuma una vez se produce el cruce de fronteras y la víctima ha llegado a su destino. La relación entre el perpetrador y la víctima acaba cuando ésta ingresa en el país de destino, por tanto, queda consumado el delito. En la trata de personas no tiene por qué haber un desplazamiento internacional y además implica un fin que es la explotación de la víctima. No obstante, es verdad que estos informes evidencian que normalmente las víctimas de la trata suelen hacer traslados de forma internacional. El tráfico de personas, por tanto, es el facilitamiento de este viaje, en tanto la trata de personas es la propia víctima, se convierte en la transacción económica y adquiere además una deuda con la red. Otra de las diferencias, como decimos, tiene que ver con este movimiento en el tráfico ilegal. Una vez la víctima está en el destino, se acaba, como decimos, la relación, en tanto que la víctima de trata, cuando llega al destino, puede vivir precisamente una situación de restricción y vigilancia o de movimientos porque se convierte en un objeto que ha de ser explotado de acuerdo con el fin para el que ha sido tratado. Y, en último lugar, la última diferencia reside precisamente en los bienes jurídicos protegidos. El tráfico ilícito de personas migrantes es el interés del Estado receptor, pero además supone un atentado contra la seguridad de las personas que migran, que sin duda lo hacen en unas condiciones muy duras jugándose la vida. El delito de trata de personas es una vulneración directa contra los derechos de las personas y su bien jurídico protegido es la dignidad y la integridad física y psíquica de la persona. Además, es necesario, en cualquiera de los casos, una cooperación internacional, como evidencia el protocolo de Palermo 2000, entre todos los agentes que tienen capacidad de actuar contra este delito y ofrecer protección a las víctimas y, sobre todo, que sus derechos sean resarcidos y ofrecer una situación de seguridad en el país en el que se encuentre. Gracias. 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 Gracias.